contentos y felices porque ya hemos tenido las primeras muestras de una reactivación este fin de semana. Aquellos que venimos trabajando intensamente ya hace más de ocho meses, bueno, ver que ya hay circulación, que hay una demanda que estaba latente y bueno, que se hizo presente en los valles, en el Valle de Calamuchita, ¿no? La gente no va a tener miedo de salir, tiene la necesidad justamente de vacaciones, de tomarse un fin de semana. Sí, yo creo que acá era siempre emitir una opinión que generaba cierta polémica, por decirlo, a aquellos que estábamos parados del lado de la reactivación, de la actividad, de hacerlo de una manera progresiva, ordenada y con los protocolos, con una conciencia social y en pos de una salud integral, ¿no? La salud mirada como una visión general. Bueno, estamos viendo que era inminente, era tan ansiada la necesidad de salir, de sentir otra vez, entre comillas, la libertad de poder movernos, que bueno, aquello que hemos tenido la posibilidad de ver el movimiento y que hubo en las rutas, parecía un fin de semana largo, ¿no? El domingo a la noche era la caravana de autos que volvían para las grandes ciudades. Los municipios ya levantaron sus controles, que era uno de los pedidos del sector. Sí, sí, bueno, la verdad que ese era uno de los pedidos y bueno, lo que pasa es que también tenemos que decir, Cari, que las emociones encontradas es que tanta gente dando vuelta llegaban a los establecimientos pidiendo quedarse la noche del domingo, que estaba tan lindo el día, se le podíamos alquilar una cabaña, bueno, y eso generó también una sensación muy difícil de explicar, ¿no? Aquellos que hace ocho meses que tenemos nuestro negocio abierto, ver llegar a la puerta de tu establecimiento familiar y cerrado, y siendo coherente y diciendo que no podemos ofrecerle ningún servicio porque todavía no estamos habilitados, bueno, puso manifiesto que debemos rever esta medida del primero de diciembre, ¿no? Que ya la apertura se ha dado de hecho, esto es la realidad. Ya el turista, la apertura en esto, el levantamiento de los controles era para los propietarios y no residentes, ¿no? Ese era el mensaje. Pero bueno, ha salido muchísima gente. Y los establecimientos que no están controlados porque no están registrados, están abriendo, están funcionando. Bueno, esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Aquellos que estamos institucionalizados, que estamos asociados, que estamos en regla, que estamos declarados en la agencia de colegio de turismo, en los municipios, que hemos hecho los maniores de autoprotección y cuanta norma nos imponen. Hemos participado en los protocolos que ha dictado la municipalidad para alojamientos, para hacer las cosas bien y que tenemos la obligación de sostener esta fecha del primero de diciembre. Sentimos que aquellos que se llevaron la mejor parte, digamos, que han podido abrir su negocio son los informales. Pero bueno, esto es una discusión ya que la tiene que resolver la política, porque institucionalmente la hemos peticionado siempre. Y bueno, de esta forma se llega a una apertura, ¿no? Podemos discutir por qué, pero bueno, se llega así medio desorganizado. Todavía no entendemos por qué no se despide el gobernador poniendo las reglas del juego, incentivando a los cordobeses a hacer uso de esta libertad con responsabilidad y dándonos a nosotros la posibilidad al alojamiento formal de ser anfitriones y recibir a los turistas, ¿no? Porque esta prueba piloto, esta apertura de hecho que se ha hecho, que genera el levantamiento de los controles, nos pone prueba al sector privado ahora, ¿no? Ya le pedimos al sector público que haga, digamos, la apertura del levantamiento de los controles, pero ahora la responsabilidad tenemos los equipos de trabajo que tenemos que cumplir los protocolos para que no tengamos focos del virus y que podamos brindar un servicio de forma segura. Formalmente, a partir del 1 de diciembre, entonces, ¿con cordobeses? Esto es lo que ha dicho el vicegobernador, cuando tuvimos una reunión con todas las instituciones, se están reviviendo. Yo creo que esta semana, si la política lee la realidad, que es la única verdad, que es la realidad, es ver lo que sucede, van a tener que hacer una apertura anticipada. Calculamos nosotros para el ferio del 23, ¿no? Porque va a ser insostenible. Ya hay una apertura de hecho. Digamos, si estamos hablando de que hubo gente alojándose en el sector informal y que vimos en la cantidad de movimiento, ¿por qué no va a suceder el próximo fin de semana cuando acompañe un poco el clima o ya el 23? Que hay muchísimas consultas. También esta es otra realidad. Nosotros nos estamos dirigiendo a las secretarías de turismo para decir, ¿qué hacemos? Nos están pidiendo los cordobeses venir el feriado del 23 y con la respuesta la apertura del 1 de diciembre ya no alcanza porque estamos viendo otra realidad en la calle. Además la idea es que tampoco salgan todos juntos, ¿no? Tratar de dosificar eso también. Bueno, esa es una buena lectura. Si ponemos una fecha tan rígida, generamos, porque también convengamos, Cari, que también del lado de la demanda hay muchísima gente que es respetuosa y no ha salido, ¿no? Está esperando el 1 de diciembre. Entonces se va a generar, como decís vos, como una saturación o esta apertura así tan de golpe, entendemos que, bueno, lo vimos en el sector gastronómico. Aquellos que se vieron superados y, bueno, ahí está también un poco la gimnasia que pedíamos de poner en práctica los protocolos cuando tengamos todas las mesas, cuando tengamos que ponernos a prueba y, bueno, la verdad es que, por un lado, la satisfacción de que ha llegado el turismo y, por otro, bueno, la necesidad de ajustar antes de esta próxima apertura al equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo es fundamental. ¿Cómo va a ser básicamente el protocolo en el camping? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, nosotros, que tenemos como varias modalidades de alojamiento en el camping, como en todo el alojamiento que tenemos, hemos planificado en los mails de reservas, estipular horarios, franjas horarias para hacer el check-in, explicándole, anticipándole al cliente, al pasajero, cómo va a ser la dinámica, ¿no? Esto es muy importante remarcar, que el pasajero no se encuentre con una sorpresa, que por ahí no esté dispuesto a llevar adelante, entonces somos muy claros en cómo nos hemos preparado y cómo es la forma en que el complejo lo va a recibir, tanto en la administración, cómo van a ser los protocolos en el restaurante, bueno, hemos reforzado todo lo que entendemos que son los sectores de uso común, como los quinchos y los sanitarios, bueno, hay protocolos que ya nosotros veníamos utilizando, que es tener una grilla de horarios, como en las estaciones de servicio, donde se hace la desanitización y la limpieza general, y bueno, y también la colaboración de los clientes, de, bueno, de respetar estos horarios que va a haber en estos sectores de uso común, para que se lleven adelante todos los mecanismos y protocolos de sanitización.